Oigan, el día de hoy pondré a uno de los mejores y más reconocidos comediantes de aquí de Colombia versus 20 mujeres. Encontrar el amor, superar a su ex, vamos a averiguarlo, el final está épico, apoyen el video, comencemos. ¿Cómo te gustan, Rey? ¿Las chicas? Sí, o los manes, lo que sea. No, les voy a decir la verdad, yo no sé por qué hacer el test también. Yo vengo todo entusado, pero vamos a ver qué pasa. No, y le tengo una sorpresa. Uy, donde sea mi ex, sabe que me voy ya. ¿Hay problemas si estás hoy? Eh, ¿de verdad está mi ex? No, le digo la verdad. ¿Hace cuánto no tienes una relación? Desde noviembre del año pasado. Bueno, básicamente van a estar pasando varias chicas de diferentes edades, nacionalidades, y pues tú tienes que decir sí o no. Es muy sencillo. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me llamo María Paula, tengo 23 años. ¿A qué te dedicas María Paula? Soy mi killara profesional, hago... Los dos están culones. ¿Están nerviosas? Sí, un poquito. Soy maquilladora profesional, hago parte de... Titubeas mucho, siguiente, porfa, siguiente. Pero igual eres una chimba María Paula, sigue con tu sueño. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Mucho gusto, Daniela. ¿Cuántos años tienes? Eh, veinti... Veinti... Siguiente. Se le olvidó. Veintiocho. ¿Y tú? Yo tengo 24. ¿Venticuatro a qué te dedicas? Trabajo como promotora y hago stream en TikTok. ¿Cuál es tu hobby? Me gusta dormir, bailar. ¿Tu hobby es dormir? Pero no le puede preguntar tanta mierda. Eh, no. ¿Hola? ¿Dormir? No, mami, es que hay camellar. Sincero, si quieres tu sueño. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Tatiana. ¿Cuántos años tienes? Veinticinco. ¿Cuál es tu sueño, Tatiana? Ser grande en la vida. ¿Ser grande en la vida? Sí. Sí, Tatiana, sí. Tatiana, estás a tu culpa. Veas, hijueputa, ya le va a pedir matrimonio. ¿Cómo los van viendo? Es que el culo no tiene mucha... Es que entienda que el rango, por su naturaleza... No está para exigir. Tiene manchos, no les cojo. El papá es alcohólico y le pegaba a la mamá. O sea... Ey, la que pasó era... Ah, ¿dónde está? La que pasó era pelirroja. Sí, sí, esa sí se ha escuchado linda. Sí, estaba bonita y le dijo que sí. Creo que es la primera que le dice que sí. Hola, mucho gusto, Artemisa. ¿Artemisa? Pero no, hombre. No sé si me digas como Arteotemi. ¿Pero tu nombre es Artemisa? Sí. Pues tiene nombre de cucha y a él le gustan las cuchas. Artemisa, me encanta tu nombre, pero no. Pero no. Vale, gracias. Igual eres hermosa, Artemisa. Te amo, Artemisa. Está diciendo mucho no como si tuviera las dos piernas iguales. Sí, sí, sí. Está exigente. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Cindy. ¿Cuántos años tienes? 94. ¿Y qué haces en la vida? Trabajo en una heladería. ¿Cuál es tu lado favorito? Con frutas, delicioso. ¿Cuál fruta? La maracuyá. Hubieras dicho fresa, sí, pero dijiste maracuyá. No. Perdón. No, hijo de puta. No seas maravillosa. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Vanessa. ¿Vanessa, qué te dedicas? Soy analista en telecomunicaciones. ¿Cuál es tu color favorito? El negro. Se nota. Vanessa, ¿qué es lo que más te gusta en la vida? Me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, me gusta apasionarme por las cosas que hago. ¿Y a ti qué te gusta? A mí me gusta el negro, sí. Sí. Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Nicole. Nicole, Camila, mucho gusto. Tengo 21. ¿Qué te gusta ser Nicole? Pues yo soy tatuadora, entonces me gusta mucho tatuar y todo lo relacionado con el arte. ¿Tatuarías esto, Nicole? Sí, ¿por qué no? Entonces es un sí, Nicole. ¡Bien! Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo es tu nombre? Nikki. ¿A qué te dedicas, Nikki? Soy gestora de moda. ¿De dónde eres? ¿Eres de Antioquia? Soy de Pereira. ¿Cuántos años tienes, Nikki? Veinte. ¿Cuál es tu sueño, Nikki? Yo creo que es lograr impactar el mundo con la moda. Le metió. Sí. Dejo a tramar ahí. No, y aparte lo vi moviéndose como penosito. Sí, eso sí. Pero él siempre se mueve igual de lado un poquito. Ok. Se desbalancea. ¿Cómo ves tu genética? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Sí. Sí. Ey, ahí hay una igualdad. Ahí ya hay igualdad. Claro, a la que te dedicas, Karol. Soy comerciante en Corabastos, vendo cebolla cabezona. Sí. Sí, mamá. Sí. Sí. Ya. Toma mi billetera ahí una vez. Toma. Toma todo lo que soy. Ey, ya sale de gusto. El resto. Es que yo nunca he visto una viaja con el mismo culo de él, weón. Puebla mamá, pero ya estoy cansada en él. Mal parido. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Valeria. ¿Qué te dedicas, Valeria? Soy maquilladora y trabajo en Hooters. Sí. Chao, Valeria. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo vas? ¿Cómo es tu nombre? Fernanda. Fernanda. ¿Cómo te gusta que te digan Fernanda? Completo, Fernanda. Completo, Fernanda. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos me pones? Te pongo por ahí 19. No. ¿No? 25. ¿Te ves más joven? Gracias. Sí. No. Tanta pregunta era pan y chimbañero. Mi lady. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Juliet. ¿Cuántos años tienes? 20, tengo 20 años. ¿Con qué sueña Juliet? Con viajar por todo el mundo, porque soy tripulante, pero pues hasta ahorita me grabé. ¿Eres tripulante? Sí, de cabina. Es que me he perdido en tus ojos. No, la salida es por allá. ¡Hijo de puta! Pues la hizo re. Es que la salida es por allá. La hizo re. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Valentina. ¿Valentina cuántos años tienes? 23. ¿Y tú? 28. ¿Qué te pasa en este ojo, Valentina? Me crucé con una vieja borracha y me pegó. ¿Te peleaste? No, yo no. Ella me pegó. ¿Y te pegó muy bueno re? Sí, la verdad, ella está mejor. Entonces, sí, quiero saber el chisme, la verdad. Me gusta la violencia al culo, veo. Sí, siento que el mal no se está fijando tanto por el físico. Que no puede. Que él no está para eso. Él no tiene sentido. Sí, a todas las pelirrojas. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Tatiana. ¿A qué te dedicas, Tatiana? Soy actriz. ¿De Shakespeare tu favorita? Sueño una noche de verano. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Alejandra. ¿Qué es lo que más te da rabia, Alejandra? Que te empute, que te digas que no lo soporto. Que me digan mentiras y que sean como desleales. Sí. ¿Era mentira? No, no. No mentira, no. Perdió la exigencia ya. Eso va a ser humilde. Sí, bien. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Patricia Paola. Tengo 30 años. Te vi que cuando estabas caminando, estás como... ¿Tienes algo en las piernas? No. ¿No eres cojita? No. Pensé que eras cojita. Yo me sentí identificada. No. ¿Qué te dedicas? Soy coordinadora. Coordinadora. Pero gracias, sigue coordinando el mundo. Coordíneme ahí la salida de las otras. ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Y tú? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Jessica Barrera, pero me dicen Yeka. ¿Cómo te sintió pena, Alejandra? ¿Con qué sueñas para triunfar y no quedar en la Yeka? Claramente es llegar como a ser reconocida. Y sobre todo, como que mi nombre influya mucho para bien. Siento que es como mi mayor... Ella está muy profunda. No. Obvio, obvio, obvio. ¿Qué le voy a decir? Que no, obvio, obvio. Y le dijiste que le había traído a la Yeka. Y se puso re nervioso. Es que se le tiene la de miedo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Jefferson Ribbon. ¿De qué parte eres? Yo soy de la costa, papi. No. Pero gracias, perro. Sí, tú bueno, pues. Pero gracias, perro. Eso me refiero a inclusión. Es un sí, es de ya. ¿Cómo estás? ¡Esa! ¡Esa es! Chocala. ¡Epa! ¿Cómo es tu nombre? Tania Díaz. Tania, ¿a qué te dedicas? Yo soy influencer de inclusión. Tengo un emprendimiento de marca de ropa. Y eso se ve hasta chimba. Si Dios existe, Dios quisiera esto. ¿Con qué sueño? Uno, con montar mi fábrica de ropa. Y dos, con poder tener una fundación para cambiarle la vida a las personas. Eh, sí. ¿Y cómo? ¿Por qué la daría? Ah, no, o sea, que sí. ¿Cuenta hacia dónde? No, 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 o sea, que sí. ¿Me puedo arrepentir? Ah, no. Tienes severa piernota. La pierna está tan buena que pareciera hecha, güey. Por detrás. Ya, tú así. Todo lo que le cuesta caminar y hacer una vuelta. ¿Qué están haciendo? Hola. Mariana, 26 años. ¿Qué te dedicas, Mariana? Yo estudio y trabajo. ¿Y qué trabajas? Soy webcam. Ok. ¿Sí? Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Uy, tú también estás sudando un montón. Sí, yo siempre sudo. ¿Qué asco? Es la nena. No, no, gracias, no. ¿A qué te dedicas, Mariana Martínez? Trabajo en la secretaría y soy modelo y estudio. Bueno, Mariana, ¿no te muevo ahorita o qué? Están bien. Estás muy sudada, Marianita. Tú también un montón. Sí, re bien, sí, sí. Bueno, hay mucho que decir. Qué chingba al casting, ¿no? Pero una nena sin pierna, ¿dónde la sacar? Usted ya sabe lo que tiene que hacer, güey. Qué chingba que hayan conseguido una vieja sin pierna, güey. Bro, le metí. Creo que la nena que le faltó una pierna complementó toda la gama de personalidades. Al ciego se le cayó el micrófono. Perro, ¿cómo te sentiste? ¿Te veo embalado? ¿Embalado? ¿Estás sudando arco? No, pues es que creo que los que me conocen saben que yo vivo sudando. Ah, ok. Es que yo vivo embalado. Todo chingba, como que... Uy, de la azafata. Es lo mejor que usted ha hecho en su carrera. No, es que es muy raro, güey. ¿Por qué usted les dice que no? ¿Por feas? Por cómo se ven, por cómo se ven. Hay una nena que tiene un hematoma en el ojo, como... Pero una pelea seria, güey. Ah, esta, 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 esta. Tiene una cara así de farra de noche. De loquera. Por saber el chisme, la verdad. Yo quiero saber por qué le pegaron. Pero bueno, aquí entre nos. Yo sentí feeling con dos de ellos. ¿Con quién? Con la de negro y la culora. Pero piensa en su futuro y piensa que, digamos, la de la piernita. Igual si usted algún día le hace falta una pierna, digamos, que ella tiene los contactos. Pero si no, o sea, ¿por qué le dije que sí? Porque es que le falta la pierna que yo tengo malas, ¿me entiende? Entonces, si algún día me falta la pierna, pues yo le digo... Comparta. Aparte de las que yo te mostré, Juan, ¿te interesa? Póngale cuidado. La primera que está al lado de... La primera, primera, primera. Es bellísima. ¿Cómo es que llama? No. Listo, Rey. Yo voy a bajar y le voy a preguntar quién se quiere salir. No haga eso, weón. No acabe el programa así. ¿Se imagina que se vayan todos? La piroma se va y deja la pierna. Yo por estadísticas digo que se van dos. ¿Cuál te dolería mucho que se vayan? ¿Sabe cuál? La de la pierna. Claro, porque somos sangre, weón. Somos mutantes y somos... ¿Por qué esa maña de unir un discapacitado con otro discapacitado? Estoy aquí, pero está acá. En este punto del video, cualquiera de ellas puede decir si se quiere salir, si no quiere continuar, si culotauro le parece una mierda. Entonces, les voy a preguntar quién se quiere salir en este momento. Ok, yay. Rompiendo. ¿Todas se quieren quedar? Listo, continuemos. Hola. ¿Cómo vas? Estas sillas son muy incómodas. Sí, la verdad. Sí, como que sí sale el culo. No, pero es que el tuyo es muy grande. ¿Me recuerdas tu nombre? Tatiana. Tatiana, Tatiana, Tatiana. Pregúntale que cuando fue la última vez que besó a un hombre. ¿Hace cuánto fue la última vez que besaste a un hombre? Hace un mes. ¿Un mes? Y una mujer. ¿Y una chica? ¿Hace cuánto de una vez a una chica? Uy, me besé con tres, en una fiesta también. ¿Tres? Y un niño, y un niño. ¿Has besado cojos? No, pero fue una primera vez. Pero creo que la primera vez puede ser en la pierna. Pues sería chimba que la primera vez que besaras un cojo sería en la pierna, ¿no? En la tercera pierna. En la tercera pierna. Mentira. Tatiana, todo lo que acabas de escuchar es una estupidez. ¿Me haces leer tus manos? Yo sé leer la mano, léale la mano. Es que sé leer las manos. Ponle cuidado. Es que la mano se lee así, ¿sí? En línea de vida, ¿sí? Tienes... Uf, tienes una vida sexual bien activa, mira. Dale la pasión, dale la... Uy, pero la de pasión tiene callos. Entonces... Como gimnasio, como gimnasio. Di como, uy, aunque esto me indica que te vas a morir por ahí mañana o alguna manera. Pues yo creo que tienes prosperidad, mira. Prosperidad. El callo no es del gimnasio. Eso es como... Eso es lo que la gente cree. Pero eso es que algo en tu vida no está bien. No has curado algo. ¿Eres soltera hace cuánto? Hace un año. Hace un año. Esa última persona te traicionó, ¿verdad? Sí. Ese es tu callo. Ahí está tu callo. Ok, ok. Entonces tienes que limar el callo. Hay que ir más seguido a manicurista, Tatiana. Ok. Me gusta mucho tu color de cabello, mucho. Y tus ojos son un chimba. Y preguntar, esto es de lo más egocéntrico que hay. Como, uy, ¿qué te gustó de mí? Pero, ¿qué te gustó de lo que ves? Tu culazo. Sí, sí. ¿El culo? ¿No hay nada más? No, además... Dígale, yo no solo soy un culo. Pero es que yo no solo soy un culo. O sea, atrás del culo hay algo más. Pídele el arroba de Instagram y quédate mirándole las fotos y no le digan nada más. ¿Cómo es tu arroba? Tatiana.talora. Mucho filtro, ¿no? ¡Ay, no! Es muy duro, ¿eh? Mentira, no tengo desbloqueado. Hablamos más tarde. ¿Te parece? Vale. Chao, Tatiana. Chao, igual. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Alejandra. ¿De qué barrio vienes? Es cerca de unicentro. Ah, porque tienes cara de mi peñerita. ¿Deñerita? Quizás. ¿Te doy vibras? Quizás, me das vibras. No. O sea, no me considero. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Te dan asco los ñeros? ¿Te gustan los ñeros? ¿A serio, coñeros? No. ¿No te gustan los ñeros? No he estado con ninguno. Madre, no más, mamá. Acá estamos listos para lo que toques. Párate, le das una vuelta y la vuelas así, como por los lados. ¿Cómo es esto? Párate conmigo aquí al lado. No va a ser nada argonzo, eso te lo prometo. Tú me das una vuelta y yo te doy una vuelta. Pero tienes que olerme cuando des la vuelta. ¿A qué te huelo? A rico. A ver. Tú hueles a pobre. Tú hueles a ñera. ¿Sí? Oye, ¿qué te pasa en el hombro? Me atropelló una patineta eléctrica. O sea, ¿cómo fue? Llegando a una cita médica y pues me atropelló. Por este lado venía una cicla y por este la patineta. ¿Y tú ibas para una cita médica? Sí. ¿Te gusta la poesía? Sí, o sea, normal. Hágale una poesía de la historia de la patineta. De un momento a otro, sí, sin contexto. Usted puede volver los momentos feos en momentos bellos y le hace una poesía de ese momento. Yo siento que uno comiante hace volver los momentos feos en momentos bonitos. Y además yo soy actor, entonces este que va a ser un poema. Y el poema es este. Mirándote a los ojos veo ese morado. Me generas antojos, parezco retrasado. En este momento siento que tengo la receta para estrellarte quien fuera patineta. Súper lindo. No, eso fue una mierda. Es fácil de impresionar. Oye, pues muchas gracias. Ten cuidado por ahí. Hay muchas patinetas sueltas. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenida al casting. Puedes tomar asiento. Gracias. ¿Estudiaste el papel? Sí, señor. Vas a mirarme a mí y vamos a comenzar la escena, ¿listo? Recuerda que en esta escena es una escena de dos personas que se están divorciando. Y yo quiero quedarme con la custodia del bebé y tú también, ¿correcto? Ok. ¿Estudiaste el guión? Sí, sí, lo estudio. Tres, dos, uno. Yo me voy a quedar con el niño. ¿Y por qué? Pues como ¿por qué? ¿Quién lo trajo al mundo? Yo. ¿Quién pagó a la persona que lo trajo al mundo? Pues yo. ¿Perdón? Puede que tú tengas el corazón de mi hijo, pero esto jamás voy a permitirlo, Elena. O sea, deja a su hijo botado cinco años. ¿Y por qué? Porque estaba en la guerra, Elena. ¿Qué está pasando? A otra con ese cuento se estaba con otra. Pues sí, estaba con otra. ¿Por qué? Dime por qué. ¿Por qué estoy estudiando para ser monja? ¿Qué hablamos de eso, Elena? Respeté mis gustos. ¿Respeté mis gustos? Elena. Me gustan los hombres y me quiero quedar con el niño. Ese niño va a tener dos papás. Ok, corta, corta. Muy bien, muy bien. Pero de verdad, esta actuación no pareciera. Oye, me gustó tu cabello. Gracias, me gustó tu sudadera. Hacemos match. Métese cabello al lado de esta sudadera. Mentira. ¿Me puedes decir la primera letra de tu nombre? Es que la verdad lo olvide. Para que te haga mentir, no soy tan buen actor. M. Mario. María José. María José. No. Valentina. Uy, te quería ir. Pero antes no es M. Mentirosita Valentina. Estaba actuando. ¿Te consideras buena mentirosa? Sí, me considero buena mentirosa. Mujeres. Pero pues no miento. O sea, yo no aprovecho como eso para mentir. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una escena. La última, para que te vayas. Uno. Acción. Disculpe, señorita. El tipo de la barra le mandó esto. Dice que usted tiene el pelo más hermoso de todo el bar. Con permiso. Realmente yo lo escribí, ¿sí? No, lo estaba guardando por ahorita. Obviamente, sí. Hace rato pues veo que vienes a este lugar. Sí, pues vengo eventualmente. ¿Eventualmente? Sí. Yo vengo los sábados. No sé cuándo son los eventos. Eventualmente, sábados, a veces los viernes. Perdón, es que esa canción me encanta. ¿Quieres bailar? No. Dile, ¿cómo nos besamos al final? Es que ya me tengo que ir. Gracias, cuídate. Chao. Chao. Cortada. Reina, reina. Vale, cuídate mucho. Cuídate mucho tú. Pero despídete bien. Pero no, la verdad, despídete bien cómo se despiden los actores. Ven. Bueno, vamos a despedirnos cómo se despiden los actores. Y según tú, cómo se despiden los actores. Con un aplauso. Con un aplauso que tú pides. No, vamos a despidarnos con nadie. Tú venía para allá, yo venía para allá. ¿Debe? Uno, dos, tres, va. Va, pero vas tú. Que te amie. Hasta luego. Hasta luego. Hice mucho. No fui capaz. ¿Qué hago? Una venia fue lo único que se me ocurrió. No estoy entendiendo una mierda. Esta fue, esta fue. Mentira. ¿Cómo estás? Ya no estoy sudando. Me dejas oler el zapato. ¿Viste lo que pasó ahorita? Escuché. Tenía un poquito de peco de cala, la verdad. No digas. Quiero saber si tienes un poco de... ¿Tú querías hacer así? No vas a quitar el zapato. Epa, epa. Y dile que tienes un problema con los pies. Yo tengo como una afección con los pies. Me encantan los pies. No te voy a ver mis pies. ¿Por qué? ¿Son feos? Normal, creo. ¿No tienes calor? Uy, sí, un montón. Pues es que dicen que para el calor hay que quitarse las medias. No me las voy a quitar. Como lo que va aquí, solo se va a hacer lo que tú y yo queramos. Vamos a hacer lo que tú quieras. ¿Lo que yo quiera? ¡Ay! Quítasela el audífono y dígale, ya, hagamos lo que queramos. Ya, ahora sí, hagamos lo que los dos queramos. ¿Qué es lo que más le gusta de mi su mano? Está sudada, mamá. Tú también estás súper... Pero usted está más sudada. Igual ahí me va a darle verga, la verdad. Dile que se andaría con un cojito. ¿Has caminado por ahí con un cojo? ¿Has parchado por un cojo? Entonces no has vivido. Te voy a enseñar a caminar con un cojo. Hay gente que no sabe caminar con cojas, ¿verdad? Entonces yo me voy a tirar un poquito después porque soy cojo para allá. Ok, pero no nos vamos a hacer caer, ¿verdad? Ey, pero se ven chingadas. No, no nos vamos a caer, todo bien. Entonces cuando caminas con un cojo, pues ahí sintiste epa, epa. Demos una vuelta más. Realmente no es cosa del otro mundo. Caigase y haga show, como que se rompe una pierna, alguna mierda. Yo no te veo cojo. Yo te veo caminando nada más. Corramos entonces, vamos. Correa atrás del cojo. Correa detrás del cojo. Esto era solo una excusa para... Yo siento que tú me quieres besar. Es que la verdad, yo siento que desde que te sentaste ahí, tú me quieres besar. Ay, yo... De hecho, siento que desde que esta mañana abriste los ojos, dijiste voy a besar un cojo hoy. Amén. Yo te veo súper bien, cojo no estás. No me des cojo, no me des cojo y bajes el pantalón y muestrales que está cojo. Pero no me des cojo, ¿verdad? Pues pilla. Te voy a mostrar. Yo sí. ¡Mira! Mentira. Sí, lo había visto en tus redes sociales, pero caminas bien. Creo que eso fue todo por nuestra intervención. ¡Eh, eh, eh, bien! ¿Qué dice mucho, sí? ¡Eh! ¡Ay! Nada más creo que estaba paro, o lo antes me dio cuando estaba paro. Usted está conflictado por la silla, ¿verdad? Siga toda la conversación, pero examine la silla, haga esto. Tiene que cambiar la silla muchas veces. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Estas sillas están muy incómodas. ¿Me dejas hacer ahí? Pero ya me senté. Pero cambiamos. A ver. Es que no sé si no he revisado si esa silla está mejor o esa está mejor. Uy, la dejaste caliente. ¿Está caliente la tuya o qué? ¿Y la silla? No, mentira. Perdón, mejor déjame hacer ahí, discúlpame. Te voy a decir la verdad porque pido que cambie, porque es que mira esto. Como que me siento y mira esto. Se te sale la cola. Pues mira. ¿Te gustan los hombres con nalgas grandes? Obvio. ¿Quieres tocarla? Yo se la toco. Pues tócala. Ah, no, sí, es de verdad, muchachos. Marica, perdón, déjame hacer en esa silla, te lo pido. No, ya no me voy a parar. ¿Yo la alzo o qué? A ver. Mentira. Cada vez que nos podemos cambiar 10 veces si querés. Vamos a cambiarnos cada vez que usted se sienta incómoda o yo no me siento incómodo. En la conversación, porque igual no nos conocemos. ¿Cómo es que es tu nombre? Es que eso me refiero. O sea, no te acordás. Niki. Listo, párate. Niki. Sí, estoy incómodo. Está nervioso, está nervioso. Nunca había conocido tantas mujeres. Pregúntale dónde es que oyes un acento como venezolano. Yo te pregunté que dónde eras porque pensé que eras, me hiciste que de Pereira, ¿no? Sí. Es que sentí como un caraqueño ahí, como, yo soy Niki, ¿qué chavo? Pensé que igual todavía con las chicas de Venezuela, ¿no? Reina, perdón, estoy súper incómoda. Dile cómo me dejas ponerme una de tus botas. Oye, ¿esas botas qué tallas son? 39, te las vas a poner. Cambiamos de zapatos. Uy, pero esto... Uy, no, Rey, pero tú tienes un pie más grande que el mío. Y más grande que el otro también. Epa, pero tiene mero pie manso. Ese re chimba. Uy, no, pero acá el pie no me entra. Sí le entra. Y el tenis también. No se los vaya a devolver, o sea, cuando la espache baila que ella se lleve sus tenis y se quédese con las botas. Siga todo el mío con las botas. Uy, no, ¿qué es esto? ¿Pero te gusta? ¿Qué color? Parece patricionero. Ahí sí puedes agarrarla. A ver. Pero agárrelo bien porque está tocadita. Qué mierdas, qué random. Epa, epa. Pero una nalgada. Cada vez más duro. Cada vez más duro. Eso, eso, eso. ¿Va? A ver. Pero nalgueada bien. No, a usted le gusta que le pegue. Pues obvio. ¿Usted no? No. Sientese, por favor. Pero yo me voy a sentar acá porque estoy... Hágale, yo ya me siento incómodo, entonces me voy a sentar acá. Usted es una mujer muy parcha de Aniki. Sí. Usted es comediante o es chistoso, o sea, que le dicen cuénteme un chiste y usted cuenta un chiste y ya, no. ¿Qué hace una pereirana con acento venezolano frente a un cojo con botas? Conquistarlo. ¿Qué? ¿Qué? Que se ría así para... Ahora ríete, ríete así, de random. Te redivo con las botas. Deberías dejártelas. ¿Qué reesquilofrénico? Reina, muchas gracias por haber venido. Me voy a quedar con tu botas. Sí, quédatelas. Aniki, gracias. A ti. Cuídate. Desfila lindo con las botas. Coge a bien. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Con estas botas me da como ganas de cogerme a trajes con alguien. Mentira. Te ayudo. Mentira. Repíteme tu nombre. La verdad, tengo una mala memoria. Valentina. Yo necesito saber el chisme. ¿Quién se fue mal golpeada, Valentina? ¿Tú o ella? ¿Tú? Sí. Sí. Sí, yo, porque yo ni siquiera le peleé. O sea, no fue una pelea, sino que ella se ofendió con un comentario que yo hice. ¿Qué comentario le hiciste? ¿Tú creas un comentario serio para qué te metieron un traque en los ojos? Haz de cuenta, estábamos con un man. Bueno, en fin. Efe. Y el man me estaba molestando a mí. Salimos a fumarnos un cigarrillo los tres. Y yo hice comentarios como, ay, ustedes están molestando, no sé qué. Y pues ella se ofendió y dijo como, no, yo no me metería con alguien con quien tú te hables. Y yo no me ves molestando. ¿Qué no? ¿Qué le pasa? Y me cogió el cuello y me empezó a pegar así. ¿Pero dónde pasó eso? ¿Pero dónde pasó eso? En Castilla, en un bar. Con razón. Con razón. Es que tienes como cara de... ¿De qué? Pues de alguien que concurre a bares en Castilla. ¿Me quieres meter un traque o qué? Te voy a hacer la siguiente propuesta. A ver. ¿Te gustaría meterme un traque? No, qué putas, ¿por qué? No. Pero mira, te voy a enseñar un combo de boxeo. La próxima vez que llegue una vieja en un bar y te vaya a atacar, ponte al frente, ¿sí? Esta es tu base, ¿sí? Pierna izquierda al frente. Ajá. Y en guardia. ¿Listo? Acercarte un poco más. Un poco más. Breve. Imagínate que tienes ahí la vieja. La perra te pegó en el ojo, marica. Miras cómo tienes el ojo hecho mierda. ¿Listo? ¿La estás viendo? Apenas ahora los ojos le vas a meter un traque. Pero serio. ¿Listo? Tres. Uy. Uy, espero que eres más... Por favor, siéntate. Oye, Valentina, espero que mis clases de boxeo te hayan servido para algo. No, total. No volvió a pasar. No te vuelvas a dejar, mete en la mano. No, yo no. Mucho menos en un bar en castilla, por favor. Que estés bien. ¿Cómo te sientes, Rey? ¿Cómo estás? Se te apretaba, pero bien. ¿Cómo estás? Esto sí es irónico. Una piednita. Oye, ¿qué te pasa en la pierna? Tuve un accidente en moto ya hace tres años. Y ahí se derivó por una infección. Le dio como en dos días. Pero ¿cómo fue la... O sea... Yo iba llegando a Cibaté. Yo iba en Cibaté, entonces íbamos adelantando en la moto, llegué a la parte de atrás y nos chocó un furgón. Y ahí, pues la rodilla y el brazo, tuvo múltiples fracturas. A mí me pasó algo similar. ¿Qué te pasó? Pues yo iba saliendo de Bogotá, me acuerdo que iba por el segundo carril, yo iba manejando un furgón. Y venía una moto con alguien atrás y yo cerré la moto. O sea, tú los atropellaste. Sí, como que yo cerré la moto y la señora voló. Y cuando ella voló, como que yo frené. Y me tronché la pierna un poquito. En cambio, la chica así con yo... ¡Ah, mi pierna! Y yo sí me pasó allá. Pero yo me bajé del furgón y me tronché todo. Y yo... No, mentira. Lo que pasa es que yo siento... La verdad, me gustan las historias de las personas. Porque siento que la gente que tiene los dos pies, lo tienen todo, la verdad. Pero uno es más fuerte mentalmente, ¿sabes? Y lo que a mí me pasó fue más como... Yo estaba en San Andrés. Yo tenía los dos pies bien, o sea, yo tenía mi vida normal. Entonces a mí me vendieron un cóctel de camarones. ¿Hay personas que venden un... ¡Mira, mierda! Entonces yo me metí con mi cóctel de camarones al mar. Y me dijeron, no se meta con el cóctel porque hay mantarrayas. Entonces yo no entendía. ¿Cómo así que mantarrayas? Sí, no, no. Yo me metí con mi cóctel al mar. Entonces yo sentí como una mantarraya. Y yo como que veo hacia abajo y dije... Pues fue de puta. Pero una mantarraya de... Por ahí son dos pies y medio tuyos. O sea, una pierna, ¿no? Grande una mantarraya. Entonces como que yo no me moví. Y tampoco solté mi cóctel de camarones porque me lo había comprado. Y a mí... Se sentía apenas como la guijona. Salí. Pues si hubiera pelado, tenía como unos ocho años. Y me había atravesado la vena aorta. No, hagan presión, hagan presión. Suelte ese cóctel de camarones. Y yo, no, no, no. Y ya, pues me vendaron. Luego me dejé de cuidar. Hubo como una infección también en uno de los nervios interiores. A mí me dijeron que había un remedio en el San Andrés que era muy utilizado para las picadoras de las matarrayas. Que era como que orin de caballo. ¿Dónde conseguimos un caballo? Había un señor que me dijo, pues yo tengo un caballo. Y pues vamos a tomar el señor. Me orinó y aparentemente eso es para una infección. Sí, de verdad. Es la primera vez que escucho eso. ¿A ti no te orinaron? Nadie me orinó. ¿No alcanzó el caballo a llegar? ¿Cambiarías algo de ese momento? No, para nada. Yo siento que tú tienes que destrozarte, ¿no? Tienes que romperte en mil pedazos. Pero vas bien, vas bien. Totalmente oí extremadamente bien. Esa tiene el modo baile. ¿Quieres ver cómo se activa el bluetooth? Ahorita comienza... Otra forma es girándola. ¡Fue puta! ¡Uy, conorreo! ¡Uy, conorrea! ¿Ese es el modo baile? Ya, ya, activa. Ay, que usted es una chimba, reina. ¿Habramos después o qué? Sí, obvio. Quédese mucho, cháquela. Gracias. Cháquela con su modo pasito, hola. Esta no la puedo controlar. Chao, reina, cuídate. Ey, me gustó repalchada. Esta reina está repalchada. Ya se joder lo de la pierna y todo, la nena es re áspera. Sí, sí, se verá en el día. Hola. ¿Vanessa? Sí. Bien. Camilo. Bien. Oye, qué chimba de chaqueta. ¿Cambiamos o qué? No la quiero quitar. ¿Por qué? ¿Puedo preguntar? No sé, estoy como sudando, pero no. ¿Chuchita? Por rico. ¿Quieres oler? Mostrar. Y cuando te voltees digo, uh. Ah, epa, no, no huele. Igual no pasa nada de sudor, ¿no? O sea, si tú sales con un tipo y tiene de pronto golpe de ara, le dices, uy, ¿no? Le puedo decir. La nena que acaba de pasar se puede dolar la pierna para arriba. ¿Tú qué sabes hacer? La chica que acaba de pasar se puede dolar la pierna para arriba. ¿Cuál es tu poder? ¿Cuál es tu poder? ¿La chucha? Mentira. ¿Qué habilidad tienes tú? Caminar bien no es, pero yo creo que puede ser como ser estúpido. Es una buena habilidad. ¿No sirve mucho? No, conquista. ¿Te gustan los estúpidos? Los chistosos. Cuéntale un chiste re malo, así como re malo. A ver si se ríe por compromiso. Toc, toc. ¿Quién? Vanessa, la de la chucha. No, mentira. Estoy molestando. ¿Nadie se va a reír de eso? Oye, pues mira, muchas mujeres que han pasado acá, que todas son increíbles, son una chimba, pero yo contigo tengo algo diferente, como que, no sé, te propongo que cuando apaguen las cámaras y todo el mundo se vaya, ¿qué te parece si vamos tú y yo por un desodorante? Chócala, chócala. Ahorita nos vemos, cuídate. Dale, cuídate. Chao, Vanessa. Chao. ¿Mi lady? A todas les ha dicho igual. Es la primera vez que se sienta y le digo mi lady. Yo ya escuché a ese mi lady. Vanessa, Valentina. ¿Por qué si es el maricas y ahorita me dijo mi nombre? Pues es que la verdad, lo olvidé, ¿qué hago? Nicole. Ah, la tercera es la vencida. ¿Cómo está, Nicole? Bien. Es como bravano, Nicole. ¿Cuántos años tiene usted, Nicole? 21. ¿Tú? 28. ¿Todos esos? ¿Qué le gusta hacer en la vida más de tatuar? Me gustan hacer muchas cosas, me gusta mucho viajar. ¿Te gustan las manualidades? ¿Cómo te iban las manualidades con escarcha? No te iba tan bien, ¿no? Pues la escarcha no me gusta tanto porque... Porque tienes mucha escarcha en los ojos. A ver, por eso no sé escarcha, son piedritas. Entendí. Tiene una sonrisa muy chimba usted, Nicole. Gracias. Ahí es cuando tú dices tú también. No, mentira. Tú también. Gracias, gracias. Vea, toda la vida he pensado qué hacer con esto y no tengo ni puta idea. ¿Y por qué quisieras taparlo? No, no quiero taparlo. Cuéntale algo triste de cómo le pasó y empiece a llorar. ¿Para cuánto de la historia cómo le pasó si empiece a llorar? Me gustaría que fuera un chiste porque realmente cómo pasó. Pues uno de comedia te coge los dramas y los vuelve chistes. Y pues para mí hablar de esto es, pues... Pero sin llorar. Mi mamá trabajaba toda la vida. Pero sin llorar porque me da risa. No es que me incomoda y se lo que me da risa. Mi mamá toda la vida trabajó en la calle. Y había una vaina con la que se pintaba la tierra de los pesebres. Entonces me mandaron a revolver la arena blanca con el tinte rojo. Y pues yo lo revolví. Ese día mi mamá pues la acudió a la policía porque pues no se podían vender cosas en la calle y en fin. Y nadie me lavó la manito. Y yo todo el día estuve esperando que alguien llegara a lavarme la manito. Y nadie llegó. Qué triste. Cuéntame una historia muy triste. No sé si tengo historias tan tristes. No mentiras, es que mi historia triste es que fue muy... Pues cuéntame esa historia. No, no la vas a contar. ¿Una parte? No. ¿El inicio? No. ¿Cómo termina? Termino bien, entonces no es tan triste. Dile, bueno, ya no me importa y terminar la cita. Es que, espere, me están diciendo algo que no quiero hacer porque esa vieja me parece muy linda. No quiero decirle que se vaya, ¿qué hago? No, no se preocupa, yo me voy. Cuídate mucho. Ay, ¿qué? Camilo. Valeria. Hace un rato me estabas comentando acerca de tu vida, ¿no? ¿Le puedes seguir contando? Un poco. Ahorita trabajo en Hooter, soy maquilladora profesional, me gusta crear contenido en redes sociales. ¿Qué es lo que más te da miedo? A las agujas. ¿Pero tienes tatuajes? Sí. ¿Y entonces hay qué? Pues como cuando me sacan sangre, así le tengo fobia, me desmayo, siempre me desmayo, me saco sangre. ¿Estás nerviosa? No. ¿Qué te da nervios? Me da nervios como el rechazo, ¿no? Y me acabaron de rechazar una chica que tatuaba, que no espero verla nunca más en la vida. Mentira, no. Llámame. No, yo creo que es como el evento, como que nunca había pasado esto. Y uno puede estar con mujeres muy lindas, como parchar, pero no en este ambiente. Yo podría decirle a usted, vamos un día por un café, sería chimba. Epa. Podría decir físicamente que usted es linda, pero hasta ahí. Y se ve por mi carita de bebé. Sí. La verdad es que la gente cuando me ve, me ve muy seria. Y sé que soy muy mal mirada, pero hasta que me conocen, pues ya. No, yo creo que estás bien, bien mal mirada. ¿Un café después o qué? Me parece. Dile, espera, espera, espera. Despídase bien. Oye, espera, no olvides que eres una gran persona. ¡Epa, epa! Llegó la plaza. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos qué tal? Muy bien. Yo quiero saber de todo, de la serie a la hora. Pregúnteme lo que sea que yo le respondo lo que sea. ¿Cómo llegó la plaza? Toda mi familia trabaja como comerciante y, pues, me gusta el modelaje y los reinados y son bastante caros. Entonces, desde muy pequeña he trabajado en la plaza con mi mamá para poder pagarme los reinados. O sea, eres reina. Sí. ¿Reina de la cebolla? Mira que todo el mundo me lo dice. Y no hay un reina de la cebolla, pero si lo hubiese, pues yo participaría. Ay, de la panela, ahí participé. ¿Participaste en el reina de la panela? Sí. ¿Y ganaste? No. ¿Por qué? No, no lo sé. ¿Quieres un bombón? Ah, gracias. ¿Y el bombón lo hacen con? Panela. No, no lo hacen con panela, no, eso lo hará. Yo trabajé también en Abastos mucho tiempo. Sí, ¿qué hacías? Pero yo trabajé en Las Flores, que es allá al lado. Casi lo mismo, solo que es un poco más pequeño. Pues sí, lo que pasa es que la central de Corabastos es todo lo grande. Es lo más grande. ¿Quieres pareja? No. A mí me impresionó bastante que todas las chicas igual son preciosas, ¿no? Pero ninguna mujer yo había visto que tuviera tanto culo como yo. O sea, culo de chica de plaza. Es culo creada en la plaza. Obvio. Pero yo tengo una duda. ¿Qué? ¿Tus dos nalgas son del mismo tamaño? O sea, ¿cómo así? ¿Las dos son iguales de grandes o una es más grande que la otra? Pues si quieres comprobarlo, dale. A ver, paro. Pilla. No, pero usted solo se para del lado, porque de espaldas no se le ve. No, sí, yo consideraría que sí son del mismo tamaño. Ey, siento que hay feeling ahí. Hay una que está más abajo que otra. ¿Sí? Es por aquello de la eventualidad del pie. Ok, ok. ¿Cuál es tu comida favorita de plaza? De la plaza, el zucchini salteado. ¿Sabes qué es zucchini? Sí, pero zucchini salteado de plaza. Yo esperaba una respuesta como, no, costilla de pata. Ah, o sea, que se coma en la plaza la gallina. Eso es muy típico de la plaza. ¿Cuál es tu sueño? Pues mira, a mí me gusta mucho trabajar en Corabastos, pero aparte también estoy estudiando comunicación social y periodismo. Entonces me gustaría terminar mi carrera, pero no me gustaría dejar la plaza porque también hago videos de la plaza, entonces muestro cómo es el mundo en la plaza porque muchas personas no lo conocen. Rey, pregúntale que fuera el show del video, que si en serio le gustaría salir por un café. ¿Salir a comer gallina en la plaza? O ir a comer gallina en la plaza. ¿Qué te parece si tú y yo vamos por una gallina? Bueno, yo le invito. ¿Se me invita? Sí, yo invito el motel. Vamos por mitad. Ah, bueno, hágale. Pero yo como mucho, entonces le tengo que comerse a usted una y yo otra. ¿Una gallina entera? Pero una entera, no, yo me como una presa entera. Ah, ok, estamos hablando de una gallina. De la gallina. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Se me está parando. Por la gallina. Perdón, es que yo se me está parando la gallina. No, mentira. Oye, pues será chimba que después de todo esto, la faremos por un consomé con gallina. Bueno, dale. ¿Me parece? La reina de la cebolla. Se fue muy pronto. No, está re buena, Michael. Uy, la que viene parece que estuviera perdida, no tuviera, como que es un año que se perdió unos papás. Hola. Hola. Parece que, la verdad, como que cuando yo te vi, pareciera como que se te hubieran perdido los papás, como buscando un papá por todo el mundo. Por lo chiquito. ¿Te parece que eso atrae bastantes clientes en tu trabajo? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Como la ternura. Sí, pero pues digamos que no es un personaje. Sino que yo realmente soy así, entonces. ¿Qué es lo más raro que te han pedido como webcam? Ay. Esa pregunta creo que siempre la hacen, pero... Sí, pero pues son muchas cosas que creo que no podría decir en este video. ¿Tienes algún fetiche? Sí. No. Sí. ¿Cuál? ¿Estás toda insegura? Sí o no, sí. Me gustan las manos de los hombres. Ay, no sé, es que no quiero hablar de eso. ¿Tenemos que hablar de sexo? No. Cuando esté hablando, la miras seriamente y te subes. Pues esto... Gracias. Pues estoy muy amable en hacer esto menos incómodo. Vale. Y se pone más incómodo. Perfecto. ¿Qué necesidad? El perro. ¿Cómo la vio, Ciego? Sí, chimba, es todo chimba. Ahora van a poner a todas las chicas ahí, lazo. ¿Y qué van a hacer? ¿Con cuál pusiste feeling? Después de todo eso que acaba de pasar, debería preguntar otra vez. Bueno, ya, ¿quién se sale? La de la plaza. Sí, no, la de la plaza, papi. Yo ya estaba... De hecho, fue muy chimba con la que me brustó las botas. Como que hubo buen feeling. La chica de verde, la que me rechazó, me sentí como en décimo otra vez. ¿Sabes con quién me sentí chimba? Con la nena de la chucha. ¿En serio? ¿Con cuál sentiste que no hubo verde, no había feeling para nada? O sea, con que hubo un espadrano. Uf, con la última fue muy incómodo. Pues es que también siento que esas charlas de webcámeras ya la tienen cansada. Yo vine para relajarme y me ponen a camellar. ¿Me gustó la actriz? La pelirroja. Vea, yo siento que se va. Apostemos. Se va a ir la de verde, se va a ir la tercera. Y la webcámer, güey. Cualquiera de ustedes que se haya sentido muy incómoda, la que se quiera salir, pues se puede salir en estos momentos. Como que, no sé, no quiere estar con culotas. O algo más, otra cita. Ey, ganando. Ganando, ganando. ¿Usted ya les dijo que...? Sí, 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 que sí se quería. Y ninguna, o sea... ¿Pero usted cuánto está pagando entonces? ¿Me paga bien después? Que, claro, yo a ninguna de ellas les pago. Espere, ¿cómo termina este video? ¿Así? ¿Solo una? Es que sí, se puede armar ya un trío. Ese Camilo está todo feliz. No, no, más bien si yo, o sea, si ninguna se salió de esas doce, más bien yo escojo aquí dos de ustedes y vamos y nos culiamos todas. Acuérdense que tengo un bastón. ¿Sabes qué? ¿Pero solo puedo escoger a una? Solo a una. Andresito, yo le pago, pero déjelo escoger a dos. Yo me meto en esa vaqueta y que escoja tres. Epa, 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 epa. ¿Nadie mete más? Bueno, ya, ¿a cuál se lo quisiera meter? Pero hay una que tiene el cabello largo, que tiene saco, que tiene una... No, pues es que ya siento que sí, la que me cambió las botas, copy. Y la de la plaza, recopy. Es que yo siento que las que están ahí seguiditas, pero la de las botas, plaza y actriz. Bueno, todas están muy bonitas, o sea, en serio, la tienes difícil. Sí, igual, quiero decirles que esto es muy raro para mí, ¿no? Como nunca lo había hecho. Aquí ya están porque quieren, o sea, yo les dije que sí se querían salir, entonces... Sí, lo cual es muy raro porque para mí me rechazaron. Ah, mentira, no. Sigo lo haciendo. Yo digo que como hay tantas, escoge a tres. ¿A tres? A tres. Como las que más te llamaron la atención. Bueno, vamos a hacerlo. A la chica que me prestó las botas. ¿Nikki? Plaza, obviamente, la plaza, mamá. Y a la actriz. Y las tres estaban pegaditas. Bueno, perro, como eran tantas, yo dejo que tú escojas a tres y voy a pagarte el mejor restaurante, lo que tú quieras. Yo lo pago y quedé al lado de... No, mentira, eso es un restaurante y ya. Mira, no puedo decir lo que cuadramos. Bueno, quedé al lado de un motel, ya. Y todo lo cubro yo. ¿Listo? Porque soy un buen amigo. Es un buen amigo, Andresito. Entonces, la que le dé el beso va. Eso lo haría real. Sí, porque cualquiera puede ir por una cena, ñero. Así son. No, mentiras, mentiras, mentiras. Pero sí, la que le dé el beso. Yo me voy a quedar esperado acá, pero quiero decir lo siguiente. No están obligadas a darme el beso. Igual, ojalá estén obligadas. Pero es decisión de ella, siempre, siempre. Créanme que esto no está planeado y esto lo hace muy chingba el video. O sea, el hecho de que todo esto sea real. Cuántas chicas quedaron al frente tan bien. Es que vamos a quedar, vamos a pedir unos 15 pollos todos y vamos a comer y ya, ¿no? Y también vamos al motel, importante. A comernos el pollo. Donde sea el conductor que me dé el beso pa' ella. Ese fue Andresito, ¿no? No, pues es que me cogió desprevenido, tiene que avisarme. Sí, ni lo sentí, ni lo sentí. La peli Roja, Plaza, Pereira. Bueno, fue muy rápido, pero creo que fue Pereira. Sí, señor. En realidad, el que le dio el beso fue Camilo. ¿De verdad? Pero ese perro besa como vieja. Bueno, hasta aquí el video hoy. Espero les haya gustado. ¿Qué te pareció, Rey? ¿Feliz? Sí, ma. Muchas gracias por la invitación, mi perro. Fue algo muy diferente. Él lo hizo muy bien, la verdad. Fluyó bastante bien. Bacano. Hasta aquí el video hoy. Espero les haya gustado. Díganme a quién quieren en esta sección. Y lo voy a traer. Chao. Chao.